No siempre lo importante está en la cantidad de audiencia que escogemos, sino en el porcentaje de la audiencia. Me explico, si yo voy a testear si mi canción funciona en Buenos Aires, yo me tengo que asegurar que estoy impactando como mínimo al 80% de la población, porque si no, yo no puedo concluir que en Buenos Aires funciona o no funciona la canción, y esto no lo hace nadie. La gente tiene un pequeño presupuesto y de 15 millones de personas que pueden vivir en Buenos Aires impacta a 3.000. Y entonces dicen, no, pues esta canción no funciona en Buenos Aires. Entonces es muy importante que en esa estrategia contemos que al menos el 80% de esa audiencia la estemos impactando, porque si no, no podremos concluir si está funcionando o no. Si cogemos muestras tan pequeñas de público, es algo inespecífico, no nos vale para concluir exactamente que esta audiencia está funcionando muy bien delante de nuestra propuesta. Y nada más, Dani.